Miren lo que yo digo de que Luis Abinader tiene, antes de irnos a los deportes, los enemigos dentro. Y que son gente que van a aspirar. Y la sociedad cometió un error dándole una oportunidad a Farid Jaraful. Yo no tengo que meterme con la preferencia de nadie, pero entiendo que una persona que está en la Cámara Alta tiene que ser ejemplar. Y Farid Jaraful, cada vez que el presidente toma una medida, ella está en contra de lo que el presidente dice. El presidente ordenó suspender el visado de los estudiantes y dice Farid Jaraful, hoy un titular que recoge toda la prensa, es un error suspender los visados de los estudiantes haitianos. Usted no puede estar en contra de su presidente. Eso le quiere decir ahí que ella está estableciendo su pechito, su espacio para ella aspirar. Ella va a ser una de las que va a aspirar y que tiene ese sueño. Porque su padre, el poeta Tony Jaraful, nunca lo pudo lograr. Fue un eterno candidato y nunca pudo prender. Porque hay gente que no entiende que aunque tenga el dinero, aunque tenga el físico y la preparación, no reúne las condiciones de liderazgo porque el liderazgo es algo con lo que se nace. Por eso que en República Dominicana nosotros tenemos tantos problemas con tipos que lo único que han hecho es meter drogas, romo y dinero. Aquí había un candidato que le daba romo y droga, que fue diputado aquí. Le daba romo y droga. Y así ganó toda la vida y se hizo diputado con su cuento, millonario, dándoles romo y droga. Entonces ya todo el mundo copió y a partir de ahí lo único que meten mucho cuarto, le dan droga a los tigres, le dan alcohol, su pica pollo y le llenan la panza por un día. Y tenemos un reguero de diputados y senadores que no tienen ningunas condiciones para estar en Congreso y que no merecen estar sentados ahí. Los reportajes que hizo Alicia Ortega, que yo lo voy a sacar mañana, recuérdame eso, me inscriben, porque yo lo cogí completo de todos los senadores. Yo lo voy a presentar para que usted se dé cuenta de lo que es el cofre, de lo que es el barrilito, como usted lo conoce, y de lo que es eso que tienen los senadores, cofre a los senadores y barrilito a los diputados, el uso que esa gente le da. ¿Ustedes creen que todos esos locales lujosos que ellos tienen, lo han comprado ellos? Lo pagamos nosotros con nuestro cuarto. Locales hasta de 200 mil pesos mensuales, compadre. Y todo lo que dan, los vinos que ellos se beben, la comida y el ron y el caviar que ellos le pagan a su chula, salen de los cuartos que nosotros pagamos. Y todo ese clientelismo con las facilidades, del millón que le dan a las fundaciones que tienen, un millón, dos millones, depende de las relaciones que tengan con el gobierno. O las asignaciones que le dan estas, 700 mil para la celebración del Día de las Madres, 500 mil para reyes. Son príncipes que cuando llegan ahí, por eso no quieren salir. Y por eso no quieren que le eliminen los privilegios de las exoneraciones, porque la venden. El mismo Reinaldo Párez Pérez lo vio en un Roll Roy. Y las exoneraciones que él daba eran famosas porque eran las más caras, lo compraban los artistas, las más caras. Entonces, eso ha develado esto. Y es probable que Luis Abinader no se dé cuenta que los enemigos que él tiene más son internos que externos. Él tiene dos grandes enemigos. Los que aspiran dentro de su propio partido, que lo quieren dividir, y Leonel Fernández, a quien él buscó como socio. Es como cuando usted sale con una persona que usted elige como socio, y usted tiene una cobra con el veneno más poderoso del mundo y está coqueteando, pero en cualquier momento lo muerde. O como el alacrán, el escorpión, que usted lo alimenta y lo muerde. Dice Faride, y yo paso esta llamadita que tengo aquí. Dice Faride, es un tremendo error suspender en la visa a los haitianos dentro del gobierno. En el tweet, y yo lo que ella dice. Suspender indefinidamente el programa de visado de estudiantes haitianos es un error. El mensaje correcto es fortalecer y ser más minucioso con los procesos si se avizoran irregularidades. Reconsideremos, le está diciendo a su presidente que reconsidere, que usted es un error que está cometiendo. Es una atrevida ella. Y ese lenguaje de ella, de Rafael Alburquerque, de David Collado, de dividir y de atacar al presidente, esto está muy mal. Eso puede costarle a usted una derrota en el 2024. Y ese tipo de disciplina, si usted no ponerse de acuerdo dentro, puede costarle a ustedes el poder en el 2024. Escríbalo hoy que lo estoy diciendo. Esa indisciplina, eso que el PRD, esa sentencia fatal que estableció Peña Gómez, que solo el PRD le gana el PRD, puede surtir un efecto grande. El 2024 y entonces Hipólito Mejía le mete más leña al fuego porque suje a Carolina Mejía, que ha sido un tollo, un fracaso. Ella ha sido un fracaso como senadora, una decepción. Farid de Raful y Carolina Mejía ha sido un fracaso total en el manejo de la capital. Es un ca, un tollo. Pero miren lo que dice Hipólito. Hay un reguero de funcionarios come solo en el gobierno. Y yo estoy de buenas intenciones de Luis, pero no estoy de acuerdo con nada de lo que está haciendo. Y entonces.